En la cabecera departamental de San Marcos, se realizó la reunión ordinaria de los representantes de la red departamental de hombres y mujeres, con el fin de dar a conocer los resultados del monitoreo efectuado en puestos y centros de salud en ocho municipios. Dentro de los datos presentados fueron, falta de médicos especialistas como ginecólogos y pediatras y el desabastecimiento frecuente de medicamentos. Además, se solicitó a las autoridades de la Dirección de Área de Salud la independencia administrativa del Centro de Atención Permanente del municipio de Nuevo Progreso, debido a que actualmente dependen del distrito de El Tumbador. Queremos la independización del servicio de salud, que en este momento hay un CAP pero en Tumbador, entonces queremos que se independice y que ya tenga su administración como su doctor, sus enfermeras, sus medicamentos ya en el lugar para que no tengan que viajar a otro lugar. Sobre el tema, Neemía Santizo, director de Área de Salud de San Marcos, explicó que trabajarán en el presente año para que el Centro de Atención Permanente de Nuevo Progreso trabaje con su propio presupuesto y personal. Yo considero que si nosotros trabajamos fuerte este año, este año lo conseguimos. Incluso el ministro de Salud está atento y anuente a sacar la resolución ministerial si nosotros realizamos el trabajo este año. Los representantes de la sociedad civil, aglutinados en la red de hombres y mujeres, afirmaron que continuarán con el trabajo de fiscalización en las áreas de salud, educación y nutrición de los municipios de Sibinal, Tajumulco, San Miguel y Tahuacán, San Lorenzo, San Rafael, Pie de la Cuesta, San Pablo, El Rodeo y Nuevo Progreso. Reportó para las noticias, Carlos Barrios.